Qasem Soleimani era el general más importante que tenía no solamente los guardianes revolucionarios, sino toda la institución militar de Irán y casi en Oriente Medio. Era un experto en guerra de guerrillas, era un experto en contrainsurgencia y tuvo un papel muy importante muchísimo desde la guerra con Irak en la década de los 80, pero especialmente también durante el ascenso de ISIS, especialmente en Irak, él jugó un papel muy importante en reorganizar esas fuerzas iraquíes que habían quedado básicamente destruidas en el momento que ISIS entra en el país, pero también jugaba un papel simbólico en Irán, era como la gran figura después del líder supremo, representaba ese movimiento que para la revolución islámica es tan importante que es la resistencia contra lo que ellos llaman el Estado sionista e Israel, y adicionalmente tenía una gran relación con todos estos líderes proiraníes en la región, Hassan Nasrallah en el Líbano, con los otros líderes en Irak, por eso su pérdida fue muy dolorosa para Irán y ha tenido también un gran impacto en toda la región porque representaba ese símbolo. Hay bastantes opiniones encontradas sobre si fue efectivo para Estados Unidos haberlo asesinado, muchos piensan que vino en su contra debido a que es mucho más difícil para Irán organizar y tener el control y la coordinación con esos grupos que son aliados en la región.